Cinemavings Mírame a los ojos verás lo fodido que lo veo todo No recuerdo haberte olvidado Cada lágrima que cae tiene nombre y apellidos Fárrafos sangrados, chavales honrados y unidos Por más que cambie todo el final siempre será el mismo Genios locos, alodón y darco Que sigo malviviendo por mi limbo No se le teme a la caída, se le teme al impacto Exacto Mi barco ya no navega, naufraga Mi destino no llega, me esquiva Cero tolerancia para el que jodió a un colega Lo único importante es que lo arregles y la cagas Da igual que llegues si llegas tarde Si no te mueves te hundes Triste es que le agradezcas tu vida a Dios y no a tus padres En mi cabeza falta una pieza para encajar mi puzzle Esta noche el greener gira como mi cabeza Veo mi futuro más negro que esta ceniza No te engañes de nada, sirve rezar Todo acaba como empieza Quien se ha ido no va a regresar La vida es muy corta, no la gastes en pensar Un litro de cerveza no aguanta un litro de lágrimas Porque además te impiden avanzar Pasé y pasé y este libro se quedó sin páginas El humo nubla impide recordar Nostalgia encerrada en fotos de pequeño Que nada duele más que la verdad Y la verdad es que este niño se ha quedado sin sueños Mundo de engaños, vivo respirando Amsterdam Mientras decís ayudar, seguís apretando la cuerda Pasan los años, se envejece la mirada Take me away de toda esta puta mierda Take me away from here Take me away Take me away, away, away from here Take me away from here Take me away Take me away, away, away from here ¡Suscríbete al canal!